Hola a todo el mundo, muy buenos días, bienvenidos un día más a mi vida Estoy ahora mismo, bueno, a contraluz, ahora ya no estoy a contraluz Y estoy viendo vuestros comentarios del vídeo de ayer, muchas gracias Está publicado hace un rato, por lo visto, aquí son las 11 de la mañana Llevo editando todo el día porque estoy subiendo el vídeo de ayer Perdón, he visto los comentarios del vídeo de hace dos días Es que voy con dos días, siempre dice Venecia con vosotros No sé mucho en la habitación, sorry He estado, bueno, quitando las cosas, poniéndolas en los armarios Me he duchado hace un rato y voy a ir abajo Porque quiero desayunar, porque aún no he desayunado, cierran a las 12 Así que me voy a dar prisa, me voy ya a desayunar un poco Creo que voy a coger algo, me lo voy a subir aquí Divino, ya tengo mi frappochito Un pomodaranja y un muffin Si soy un poco más hipster, reviento Ya os voy a arreglar la habitación Bueno, aún no he desayunado porque me he puesto a tope Y mirad, aquí está mi Penny, aquí está Ángela Penny, que algunos decís ¿Por qué no llamas a tu pene? No, no pene, Penny Y bueno, ya he arreglado la habitación Bueno, falta que hacer la cama y tal Pero bueno, ya está todo ordenadito Fijaos, aquí tengo la ropa Fijaos, unas cuantas sudaderas que tengo puesta Las maletas que están por ahí Luego tengo en esta parte de aquí Es que parece, parece mi casa ya esto Es que tengo un montón de ropa Uy, las gafas Estas son las gafas de cerca Debería dejarlas por aquí para cuando lea Y bueno, el baño que me falta aún ordenarlo un poco Porque quiero quitar las cosas Porque aquí tengo un montón Entonces dejarlo por aquí Acabo de descubrir una parte del hotel Que me gusta mucho Mirad Una piscinita Piscinita Que bueno, no podemos usar Bueno, sí podemos Pero hace mucho frío Y fijaos qué chulo aquí Para estar con tu... No sé, sentado con tu Mac Allí tomando algo Y es muy guay Y bueno, pues nos vamos ya Bueno, me voy Y nada ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es esta persona? Tío, Luzu, ¿por qué estás? ¿Dónde yo estoy? Estoy haciendo la fotosíntesis Celo Ah ¿Quieres saber? ¿Así creces? Sí, sin intercambio de oxígeno Pero vos, tanto necesitan un cuerpo Estas horas Vaya Bueno, chavales Nos vamos ya para Tecnópolis Y hay un señor Que va a correr otra vez ¿Os acordáis? No sé si lo grabé ayer Pero... Miradlo Miradlo, miradlo ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre está ahí este señor Míralo, míralo, míralo Oye, pues lo va a pasar mal, ¿eh? Próximamente Ay, pobrecillo Que no, no puede Oh He llegado a Tecnópolis Y hoy toca gaming Hoy tocan pabellones de gaming Que hay que irlos a ver Y hay que ir a hablar Y hay que darse un poquito Uy, holi Bueno Voy a acercarme Porque es poca gente Y creo que puedo gestionar Y en un ratillo Pues ya empieza Y por cierto Os quería enseñar Partes del backstage Bueno, como un backstage De los backstage, ¿vale? Porque hay muchos Pero esta zona es como súper guay Y mirad Si entramos por esta parte de aquí Que no sé si puedo entrar Creo que sí Mirad que guay esta zona, ¿vale? Bueno Ahí lo veis Tenemos un croma Ah, y aquí podemos escribir algo Si encuentro el bolígrafo Escribo algo Porque aquí la gente Veis que escribe cosas Melo es lo más Vaya Me da un montón Ay, mira, que guay Esta fue en Chile La hicieron La hicieron sin mí Malditos, malditos traidores Ala ¿Esa es tu firma? De grafitero Hostia, que bueno Le gustan Los patos Los patos Man Argentino Joder Muy bonita Bueno, chavales Pues estamos a punto de entrar Al pabellón de gaming Allá hay un montón de fans Que están ahí pidiéndome que vaya Pero claro, no puedo ir Estoy aquí con Kostu Mira, ahí está Y por cierto, aquí está Uno de los pabellones Que hacen música Que es donde va a venir Melo, Elvisa y tal Donde suelen ir Y nosotros vamos a ir aquí A hacer una charla De videojuegos, ¿no? Sí, una charla de videojuegos En la cual vamos a enseñarle a la gente Por qué los videojuegos son buenos Y bueno, muchas gracias a todos Que estáis por aquí Hola a todos Y nada, en un rato me acercaré Si puedo No puedo Y además porque estoy llegando tarde A la hora de la charla Buena pregunta Bueno, entonces Ahora quiero decir Que este tipo que veis aquí Hace videos en Twitch Muy guay Sobre todo en LOL Y que si no lo conocéis Podéis seguirlo Que es muy majo Eso va a empezar Que es lo más importante Una persona maja Y bueno, pues empecé con los gameplays Y ahí empecé a jugar Jugar y jugar Y yo creo que como todos Encontramos un juego Que nos gusta Lo compartimos Ya sea LOL Sea Minecraft O lo que sea Y al final encontramos gente Que les gusta No solamente el juego Sino la persona que está detrás Y eso es lo importante Yo creo Sobre todo el El Hacerte persona O sea, a mí Lo que no me gusta es Estar detrás de un juego Me gusta en sí Compartir con la gente Experiencias Reflexiones O momentos de mi vida Para darle un añadido al juego Es un ídolo Para todas las personas Que estamos acá Para mí, comina Para la mano Y te quería preguntar Este Esto es algo más Existencial Pero Si pudieras hacer Un Último video Ponele que mañana Se va en YouTube Y solo puedes subir Un último video ¿De qué se trataría? ¿Cómo la harías? ¿Y en qué lugar? ¿Cuál te aprenta? ¿La primera vez? Bueno, bueno Buenísima pregunta Y sí La verdad es que espero Que eso no pase nunca Y si pasa Que no sea mañana Porque no sé cómo la haría Pero Me imagino que en el momento Que acabara todo esto O que tuviera que poner Un punto en final Pues realmente me acordaría De todas las personas Que estuvieron en el inicio Ya no solamente los fans Que también Obviamente No llega a nombrar los fans Y me podéis matar Obviamente Pero Me refiero a toda esa gente Youtubers Amigos Bray por ejemplo Que ha estado desde el principio Muchos lo conocéis Y muchos otros amigos Youtubers Que han estado desde el principio Oli también Y sobre todo A toda esa gente Que desde el principio Estuvo La gente que está detrás de mí Gente que me ayuda Pues a venir al Club Media Fest Y en sí Toda la gente que hace Que yo pueda estar aquí De alguna forma Y no sé Sería un video muy moñas Porque es una persona muy sentimental Entonces Queda hasta la pongo a llorar Y solamente lo lavaría en mi casa Puede ser Donde todo empezó Y bueno Y os llegaría Lo futuro Que voy a hacer Y a saber que sería Pero sí Sería algo de ese estilo Y gracias por la pregunta ¿Qué una dirías? Vale ¿Solo uno? Solo puedes ser Si lo que quieras hermoso Gracias Es muy tierno Lo primero Si solo pudiera dar un consejo Solo uno Mira qué maja es Es que soy yo un pequeño ¿Cómo te llamas? Micaela Chao Da un saludo Vale Damos a hablar Bueno pues ya se ha acabado La final ha sido muy guay Aquí con el Amigui Que hemos estado hablando con vosotros En plan Tu Hemos hablado De futuro De oportunidades De cosas de ese estilo Y ahora vamos a hacer Una vez por otra Así que cuando hagamos otra Volveré a grabar Bueno chavales Estamos en un camperino Esperando que nos lleven a algún sitio Y de repente Mirad cuánta gente está por aquí Ay no eso somos nosotros Refrejaos Y fijaos Mira Dios Mira la gente como pasa Chao ¿Es una foto o es un vídeo? Es un vídeo Es una foto en Instagram Pues el plano está guapo Hay gente Hay gente Están ahí Allá hay gente También están por allí Están por todas partes Bueno yo cada vez que puedo Me escapo Me hago fotos con vosotros Todo lo posible Porque ya que estáis aquí Pues obviamente no Ya que hay un señor animador ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te mate? ¿Pero por qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hice? No toque a nadie Dijo que te diéis 8 Y bueno la verdad es que está siendo muy guay Las dos charlas que he hecho hoy Han sido muy guay Han sido muy bien Mirando el gustillo yo a esto Mira chavales Ahí podríamos haber hecho una foto Pero como hay tanta gente Vendremos mañana de relax Nos haremos fotos post-tubreo en Instagram Y todo muy chulo Hola amigos He venido a vloggear De parte de Flopan Y he venido a la feria del libro esta Que hay aquí en Tecnópolis Porque vamos a ver si están nuestros libros Y los acabo de encontrar Así que aquí están Los dioses también aman Sí David Está tu libro aquí No tengas miedo Y aquí está mi libro Mamá quiero ser youtuber Compradlo Y comprad mi libro Mamá quiero ser youtuber Para darse nada a nuestros padres Que es porque no la suena Bueno chicos acabo de hacer un pedazo de show Bueno ¿Os ha gustado chicos? Sí Sí Bien Le gustaba a tanta gente Bueno chavales ya estoy en la habitación Ha sido un día súper espectacular Me lo he pasado súper bien Y nada Espero que os haya encantado Este vídeo Recordad que si queréis podéis dejar un me gusta Por cierto Aquí he colocado una bandera Que fijaos que bonita Es de Keku Y se lo agradezco Y nada más chicos Si queréis podéis dejar un me gusta Podéis suscribiros si queréis A este canal Como siempre Y Dejar un me gusta Comentad que os ha parecido este vídeo Y nos vemos mañana Con nuevos videocanales Si vosotros queréis Adiós y Chao Chao Chao